Nuestra caminata inició desde la comunidad Vilanova de San Salvador, sobre la calle Antigua Aguizúcar. Acompañados de un grupo de residentes, ingresamos a esta finca mejor conocida como Los Prietos, una zona con abundante vegetación y de difícil acceso. Para llegar nos tardamos alrededor de 10 minutos. Bajo un plástico negro y usando un suete rojo, ahí estaba esta mujer que dice llamarse Etelvira López. Intentamos conversar con ella. Mire, ¿y no le da miedo estar acá? Sí, aquí da miedo. Como que no hay nada. ¿Qué pasó? ¿Y su familia? Allá atrás. ¿De dónde está? De ahí atrás. Para arriba, oye. Con evidentes problemas mentales, esta persona ha hecho de esta finca su hogar, debido a que carece de uno digno y de una familia que cuide de ella. ¿Le vienen a dejar comida? No. ¿Le han comido? No. ¿Saca tienes dos encrojos para arriba de ella? ¿La ha hecho hasta acá? No. ¿Qué es eso? Un angulo. ¿Para arriba de ella? Su cuerpo tiene múltiples picaduras de mosquitos y desde hace más de un mes que no se baña. Los residentes de la comunidad tratan de ayudarla, llevándole comida y ropa. Dice que tiene marido, que tiene hijos, que viene de Guatemala, pero eso es lo que comentan. Yo realmente no he platicado con ella más que una vez. Se trajo para acá, se tuvo la intención de ayudarle, pero en la madrugadita se fue de regreso porque dijo que tenía que esperar a su marido. Quien la dio fue a mi hijo que venía asustado porque pensó que era así, ¿verdad? Y él fue buscando leña, va. Así es que desde ese tiempo estamos yendo con don Rubén, con el vecino, a dejar de comida. ¿Ella se lo come? Sí, se lo come, le llevo café, le llevo cosas de comer, el de ayuno, llevo huevos, arroz, cualquier cosa. Hasta el momento ninguna institución se ha acercado para ayudar. Bien choco donde está. Nosotros le llevamos así, ahora le llevamos ahí ropita para que se cambiara. Cualquier información puede contactarse con nuestra sala de redacción. Para el noticiero, Silvia Hernández.